Nos quedan dos aumentos todavía que recién se anunciaron, abril y, perdón, marzo y abril, 2 pesos con 50 en marzo y 2 pesos más en abril para llevar el boleto a 21 pesos. Ahora bien, todavía estamos en la tanda de aumentos previos. Aumentó a mediados de diciembre a 14,50, aumenta de nuevo el 15 de enero a 15,50 y en febrero se va a 16,50. Lo que dicen en la ciudad es que esto tiene que pasar por audiencia pública, que la estimación de ellos es que en marzo y en abril se van a aplicar estos aumentos, pero recordemos que en el subte siempre vienen demoradas las subas porque hay impugnaciones judiciales, hay audiencias públicas que se demoran, plazos administrativos y demás, y que lo que dicen, por lo tanto, es que esto que están aumentando ahora viene con mucho delay. La estimación es esta. En abril el boleto de subte se iría a 21 pesos. Hay que ver lo que pasa después en la justicia porque esto, como decíamos, se viene siempre recurriendo. Estas cuentas están en tn.com.ar, y después tenemos más explicaciones de Esteban Raffaele. Gracias, Esteban. A ustedes. Gracias, Esteban Raffaele. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban Raffaele. ¡Gracias!